Un brutal crimen a una joven, la víctima es una joven de Pozo del Molle, el cuerpo fue hallado esta mañana en las primeras horas, entre las 7 y las 8 de la mañana. Quien investiga esto es el fiscal de Villa María René Bocio y Estelina. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cuál es la información que puede dar a esta hora respecto de lo que ocurrió allí en Pozo del Molle, doctor? Y bueno, es más o menos lo que ustedes estaban diciendo, es decir, nosotros a la mañana temprano, o sea, cuando nos enteramos, vinimos al lugar del hecho, acá en la localidad de Pozo del Molle, y bueno, se contactó a través del médico el deceso de esta jovencita, que posteriormente identificamos con los familiares, que es Brenda Arnoleto, de 24 años, y bueno, lo que he mantenido hasta ahora es que está llegando a la localidad de Policía Judicial, todos los equipos técnicos, es decir, perimetral el lugar del hecho, es decir, para evitar cualquier tipo de contaminación del mismo. Así que van a trabajar sobre la escena del crimen todos los equipos técnicos de la Policía Judicial para tratar de recabar todas las pruebas, o la mayor cantidad de pruebas posible. Y luego el cuerpo va a ser trasladado a la ciudad de Córdoba para realizar la correspondiente autopsia. En principio lo que tenemos es un homicidio, es decir, se trataría claramente de un homicidio perpetrado en contra de la jovencita, y también por así el viso, lo que uno ve, y los datos que nos dio el médico, habría signos evidentes de que la chica habría sido abusada sexualmente. De lo que se sabe, ¿esta chica había salido a caminar sola anoche? ¿Había salido en compañía de alguien? No, salió sola a caminar como lo hace normalmente, muchas veces lo hace así, otras veces es característico que lo haga con un perro, que la acompaña. Salió anoche en un sector muy transitado, en la localidad donde mucha gente camina. Lo que sabemos, porque hemos hablado con la familia, que tipo 11 de la noche, bueno, los papás preguntaron por ella, no había vuelto, pero después se acostaron a dormir, porque es una chica que pertenece a la religión testigo Jehová, o sea, donde no sale, se acuesta generalmente temprano, y bueno, tienen plena confianza, viven con ella, entonces los papás se acostaron a dormir, se durmieron, y esta mañana cuando se despertaron, bueno, al no verla, ya se empezaron a preocupar. Ya en ese momento, un vecino de acá había observado el cuerpo, y yo aviso a la policía, y ahí tomamos intervención nosotros, donde, bueno, yo llego a la fiscalía a las 8 de la mañana, y la primera noticia que tengo es esta, entonces viajamos inmediatamente a la localidad de Pozo del Moño. Y acá estamos, ¿no?, trabajando, estamos trabajando con la policía, es decir, se están tomando testimonios, bueno, de los vecinos, el que la vio, el que llamó a la policía, los vecinos más cercanos, para ver el que pudo haber visto o escuchado algo, y también estamos chequeando algunos datos que han surgido, ¿no?